Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Brenda, soy de Morelos, de México y fui una de las chicas seleccionadas para esta beca, Proyecta 100.000. Hoy vine con otros de mis 10 compañeros de la Universidad de UTES de Morelos, México, a disfrutar esta gran experiencia que consta de un mes de cursos de inglés, más o menos de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde y la finalidad de este curso es mejorar nuestro nivel, además de compartir experiencias culturales con chicos de otros países. Por ejemplo, tomo clases con chicos de Colombia, de Perú, Turquía, China, España y todos nos llevamos bastante bien. El único idioma que practicamos es el inglés porque de eso se trata esta beca. El campus y las personas han sido bastante agradables con nosotros. El campus es muy grande, es muy bonito. Disfrutamos nuestra primera nevada aquí, lo cual fue muy muy padre para todos nosotros. Tenemos actividades extraescolares también al finalizar las clases que constan de visitas académicas, paseos en Manhattan, pues hay un ferry que podemos tomar que es gratuito las 24 horas y podemos dar varios paseos. La experiencia ha sido muy muy padre y muy enriquecedora ya que podemos compartir nuestras formas de pensar, nuestra comida, los films que vemos cada país. Entonces es una experiencia única y yo los invito para que tomen también esta experiencia al igual que nuestros compañeros y disfruten de una experiencia que más allá de un viaje es algo enriquecedor culturalmente. ¡Viva México! ¡Viva México!